En las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre que se saltó la orden de alejamiento sobre su expareja y se atrincheró durante varias horas en la vivienda donde reside la mujer, en la localidad valenciana de Requena. Había conseguido quitarse la pulsera telemática que avisaba si se saltaba la orden de alejamiento antes de llegar a este número 14 de la calle de la Vendimia, en el centro de la población. Fue una vecina la que al escuchar gritos y amenazas de muerte del agresor avisó a la policía. Acudieron más de una decena de agentes de la Guardia Civil que negociaron con el hombre. En ese momento se desconocía si este hombre que había roto una ventana y arrojado a la calle varios objetos contundentes portaba armas de fuego. Un agente de la Guardia Civil vestido de médico consiguió entrar en el domicilio. Detuvo al hombre que se había recluido a solas en una dependencia de la casa y liberó a la mujer que resultó ilesa. Ambos son españoles y tienen unos 30 años. De allí fue trasladado a los calabozos de la Guardia Civil de Requena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!